El técnico de Boca, Hugo Ibarra, enfrenta una difícil decisión sobre el futuro de Agustín Sández. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Tras su destacada actuación ante Olimpo. El joven jugador marcó un gol importante y causó una gran impresión en Ibarra, que ahora se encuentra en una encrucijada ya que su lateral izquierdo favorito es Frank Fabra. Sin embargo, muchos creen que Ibarra debería darle una oportunidad a Sández, quien ha demostrado su valía en 37 partidos con Boca, incluidos dos goles y dos asistencias. Con la Liga Profesional por delante, Ibarra debe tomar una decisión crucial que podría determinar el éxito del equipo en un futuro cercano. Aunque la victoria sobre Olimpo en la Copa Argentina fue un alivio para Boca, el equipo aún tiene que lidiar con la mala racha en la Liga Profesional. Para romper esta racha, Ibarra deberá tomar decisiones difíciles y quizás arriesgadas con respecto a su alineación. Sin embargo, si Ibarra decide darle más oportunidades a Sández, el jugador podría ser clave para devolver la confianza y la estabilidad al equipo. Sández ha demostrado que tiene lo necesario para jugar en Boca y podría ser una nueva alternativa efectiva para el lateral izquierdo. Por supuesto, también hay presión de la afición y de los medios para que Ibarra tome una decisión rápida y resuelva la situación. El futuro de Sández en Boca está en juego y solo el tiempo dirá que rumbo tomará Ibarra y si la decisión será la adecuada para el equipo. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.